¡Eso es espectacular el apoyo de tus hinchas! ¡Aplausos! ¡Gracias! ...es el F.E.L.I.B. Argentina por Buenos Aires de Rubén y Chiquente, sus hinchas y la respuesta espectacular con dar un partido y nuestro valor en esta mañana. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Estáis campeando al máximo de su equipo total internacional de los estudios muy espectacular, etc. ¡Vamos por Mar! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Es espectacular, en la fiesta final de este partido 2-1 River Plate ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!